La Expoferia de Barro Negro El arte de hacerlo, el trabajo del barro, es un trabajo que viene pasándose de padres a hijos, en cual nosotros nos sentimos orgullosos, porque es un realce principalmente a nuestro pueblo, una economía que nos da para salir adelante, aquí participa todo un taller de la familia, son los hijos, los padres, los nietos que van aprendiendo poco a poco, día a día. Que vengan acá directamente a San Bartolio del Quebec, donde se hacen las piezas de barro negro y que van a disfrutar nada más de barro negro, eso de la belleza de nuestro parque, de nuestra gente, la calidez y muchas cosas más que tiene San Bartolio del Quebec para ofrecerle al visitante.